hey hey qué tal mis amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo para este canal de iphone y más tutoriales buenos días buenas tardes muy buenas noches a la hora y donde quiera que te encuentres en este momento como pueden apreciar visualizar en pantalla por aquí tengo lo que una tablet marca ipad mini la cual vamos a utilizarla para saltar la cuenta de iCloud la cual está activada como pueden ver estas son de las primeras tablets que salieron hay marca ipad bastante pequeña me gusta bastante cómoda y bueno mis amigos vamos a proceder y a saltar lo que la cuenta de iCloud yo sé que al igual que estas tablets ipad hay muchas iPad está pues por ahí tirada abandonada pues que no la pueden utilizar ya porque tienen la cuenta de iCloud activada pero en este caso vamos a utilizar un súper método para poder utilizarla para algo útil en sus casas ya que no le permite por lo menos entrar a internet o utilizarla para otras cosas importantes pero en este caso vamos a utilizarla ya para algo útil así ustedes van a poder utilizar en sus casas sea para cualquier cosa vamos a dejar que encienda lo que la tablet si eres nuevo te invito a que te suscribas desde like y activa la campanita de notificación para que youtube te notifique cada vídeo que yo suba este canal totalmente gratis para que así lleguemos a más personas y podamos crecer juntos y bueno mis amigos como pueden visualizar aquí este iPad me está dando la bienvenida para continuar como pueden ver aquí me aparecen varios idiomas ustedes van a escoger su idioma de preferencia obviamente yo en mi caso voy a seleccionar mi idioma como dice aquí este dice que deslizar le damos deslizar aquí ponemos el idioma en mi caso español aquí pongo lo que es mi región donde estoy ubicado actualmente pues si ustedes están ubicados en estados unidos en venezuela puerto rico colombia etcétera etcétera ustedes eligen este pues su idioma de preferencia en mi caso yo estoy en república dominicana aquí como pueden ver de costumbre me está presentando lo que es la configuración de internet de wifi la cual vamos a proceder y conectarla a través de una red así que yo voy a proceder y voy a conectarla de mi red para proceder y seguir con el proceso ok luego que haya puesto la contraseña pues le voy a conectar luego que el internet esté conectado como pueden ver dice que puede que la activación de tu iPad dura unos minutos y como pueden ver en pantalla me está pidiendo lo que bloqueo de activación dice que esté ahí pues está asociado con un ID de Apple introduce el ID de tu Apple y contraseña que utilizaron para configurar este iPad y como pueden ver ese es el problema que tiene un bloqueo de activación la cual no nos deja proceder y utilizarla pero en este caso tengo un súper método así que se van a dirigir hacia atrás y van a volver a la configuración de internet nuevamente cuando estén aquí en internet van a presionar el home y le van a dar donde dice más configuración de wifi en dado caso si a ustedes le parece este icono pues ya saben que le va a aparecer como un icono azul aquí al lado de el wifi del icono de wifi le va a aparecer como un icono azul en dado caso ustedes le dan ahí pero en mi caso este no me aparece pero a ustedes quizás no le va a aparecer luego que ya conecten su internet entonces le van a dar aquí en más configuración como pueden ver ahí me aparece automáticamente le dan un clic y lo va a mandar lo que a la configuración de su internet como pueden ver aquí varias configuraciones como la dirección ip router dns dominio de búsqueda etcétera y la id de cliente también parte de eso y bueno mis amigos lo que van a hacer lo siguiente van a modificar lo que el dns van a borrar este dns que ven aquí lo van a modificar lo van a eliminar y van a agregar el siguiente dns la cual estaré dejando en pantalla en mi caso yo estoy república dominicana pero yo estaré dejando de todas formas algunos códigos dns en la descripción para que lo utilicen en dado caso que tú estés en eeuu en mexico para que te pueda funcionar en mi caso yo estoy en rd así que si eres de rd puedes poner pues es el siguiente código que estaré dejando en pantalla ya los otros códigos le estaré dejando la descripción en dado caso si tú eres de otro país que no sea república dominicana perfecto ok entonces vamos a poner lo que el código el código el pin perfecto una vez ya se haya indicado que el dns nos dirigimos hacia atrás le damos hacia atrás a la tablet aquí le damos atrás y apagamos la tablet apagamos aunque sea y la volvemos a encender por 5 segundos hice un vídeo de cómo saltar la cuenta de icloud en iphone 5s por aquí le estaré dejando la tarjetica en dado caso que tengan un iphone 5s y tengan la cuenta bloqueada así que ya ustedes saben los invito a que lo vean que vamos a volver a encender lo que es la tablet esperamos un momento hasta que encienda para seguir con el proceso si te está gustando el vídeo no olvides pinchar el botón rojo y darle un super like ya que esto me ayuda bastante para el algoritmo de youtube así que ya ustedes saben metan mano de mi gente como acaban de ver ya acaba de encender lo que es la tablet aquí hacemos el mismo procedimiento le damos que deslizar ponemos el idioma español como lo pusimos anteriormente región aquí este como ven automáticamente me va a saltar que el que es de ns portal me va a mandar esta configuración le van a dar aquí en menú y como pueden observar y apreciar las que me va a presentar presentar lo que el menú de la tablet y como pueden ver hay varias opciones de varias configuraciones de varias aplicaciones mejor dicho la cual pueden utilizar como esté la aplicación el menú internet social ya información también trae lo que la carpeta de juegos de aplicaciones el email también media de youtube también como pueden ver aquí pueden utilizar la tablet para algo útil en mi caso y bueno mis amigos ya cuando ustedes hayan puesto lo que el código dns automáticamente cuando ustedes enciendan cuando ustedes apaguen la tablet y la enciendan lo va a saltar automáticamente y lo va a llevar a esta configuración al menú de su tablet y van a ver todas las aplicaciones que pueden ver en pantalla como internet ya redes sociales y todo eso como ven aquí pueden ver el vídeo también en youtube como pueden ver aquí también me presenta algunas redes sociales como tiktok que se usa bastante muchísimo youtube youtube 3 hay muchas hasta netflix también como pueden ver aquí abajo también la pueden utilizar también para netflix y otras aplicaciones la cual no he experimentado la cual voy a utilizar ya más adelante o tiene paypaleta no sabía como pueden ver en la parte de social aquí te presenta lo que este varias opciones como twitter como instagram también pueden chatear por ahí como ven también tiene lo que facebook me sigue también y entre otros y entre otras redes sociales también la cual son bastante útil como telegram también que se usa bastante muchísimo esto de telegram últimamente se está usando muchísimo pero la que más me interesa pues en mi caso es esta y sé que al igual a usted también la que más le interesa es esta que es internet que la pueden utilizar ya para cualquier cosa útil que ustedes quieran como una clase entrar a youtube buscar un contenido un vídeo por ejemplo youtube elegir youtube por ejemplo que eligen youtube y como pueden ver aquí pueden ver cualquier contenido cualquier vídeo como pueden ver ya estamos lo que es en youtube estamos en mi canal de youtube como acaban de ver en pantalla a través del método que acabamos de utilizar para saltar lo que es la cuenta de icloud y bueno mis amigos hemos llegado al final de este vídeo no olvides suscribirte dejar tu like para que lleguemos a más personas y podamos que ser juntos déjame tu comentario en la caja de comentarios dime qué te pareció este súper método y bueno mis amigos una vez dicho esto nos vemos hasta otro próximo contenido bye bye oh yeah